Estamos para conversar sobre el nacimiento de una nueva opción hotelera que se llama Palmaroga, que obviamente, como es fácil pensarlo, se encuentra sobre Palma. Ah, no me digan. Sí, sí, sí. Y estamos con el señor Emilio Llegros, que es gerente general de este hotel. ¿Cómo le va, don Emilio? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos los panelistas, Augusto, Mike. ¿Y la inversión es de un grupo empresarial paraguayo, extranjero? Bueno, la inversión es de un grupo español. Que tiene muchas inversiones en hotelería. No, no, realmente acá en Paraguay... No, digo, España tiene muchas intervenciones en hotelería. En España tiene algunos, pero acá en Paraguay es el primero. El rubro de nuestro consorcio es más bien el rubro inmobiliario. Y, bueno, este es el primer emprendimiento en cuanto a un establecimiento hotelero y en Paraguay. No, además la zona es demasiado particular, ¿verdad? Porque el centro de Asunción, pues, tiene esa cosa rara que tiene casi que diría tesoros, pero están ocultos a la vista de la gente, rarísimo. Tapado, claro. Está tapado y tener un lugar para parar sobre Palma es un ícono de la ciudad. O sea, que vos puedas buscar, que vos puedas entrar a buscar dónde me queda en Asunción, en el centro, y esté sobre la calle Palma, es un ícono. Empezaron cuando abrieron sus puertas. Nosotros empezamos tímidamente a abrir las puertas a mediados del mes de febrero para probar un poco cómo se comportaba la estructura, todos los equipamientos, también el personal, cómo se adaptaba al edificio. Y de ese tiempo a esta parte fuimos incorporando más cosas, puliendo muchas cosas de operación, de equipos también. Y podemos decir que hoy en día ya estamos más consolidados para poder dar una atención que es lo que la gente espera. Sí, justamente, ¿por qué la zona, digamos? ¿Por qué decidieron construir ahí? Porque sobre el centro hay muchos debates, dicen, no, está olvidado, no, tenés que moverte más hacia la zona corporativa. ¿Por qué el centro? ¿Por qué la zona de Palma? ¿Por qué eligieron esa zona? Bien. Como nosotros vimos en esto, y después de cierto análisis, de que todas las capitales con cierto valor histórico en el mundo pasaron por lo mismo, de una época de esplendor, luego pasan a una decadencia, y en ese sentido Asunción no escapa a eso, va a volver a tener su época de esplendor. Entonces, lo que quisimos hacer con el hotel es un poco plantear a otros inversionistas que hagan lo mismo, que inviertan en Asunción. Y nosotros con esto lo que estamos haciendo es aportar a la revitalización del centro histórico. Ese es nuestro mensaje con el emprendimiento. Gracias. Gracias.